Pues vamos a ver con barro, a ver qué tal. Es súper famoso porque está lleno de estos horrios que hay ahí. A ver si luego vamos encontrando más. Lo primero encontrar para comer, a ver qué encontramos. ¿Te lo has dicho? No, 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 no. Pues nada, ya con el estómago lleno vamos a visitarlo por fin. Con un millón de grados. A ver los horrios, cómo son la parte del pueblo. Bonita vista, esta ya no es tan bonita, ya sale, vamos para adentro a ver, siempre a la sombra? Si, siempre, de sombra en sombra. Que guay. Un restaurante. Que bonito. Si que es bonito, porque Sara hace fotos y todo, eh? A ver, a mi también te gusta? Las vistas o la comida? Que guay de los orrios. Más entradas al agua. Claro, me imagino que todos estos orrios, en su momento, igual aquí no eran para meter grano, sino para guardar todo lo de la pesca. Igual para redes, para... bueno, todo esto sin tener ni idea, eh? Y tienen todos los bares como... debajo de los orrios hay como mesitas con un par de... sitios. Una casita por aquí. Sara, podemos mirar una por aquí. Claro. ¿Te apuestos? Y es que, creo que en el vídeo no se puede apreciar, pero es que las vistas de todos los... restaurantes son preciosos. Y por aquí se sube para... el pueblo. Bueno, acá está lo más fresquito de España. Les cuento la tradición. Arriba frente a la ría, cada uno pide un deseo. Fritan con chocolate blanco con fresa. Y si el deseo se cumple, acá los esperamos el próximo. Tú, esperemos. Siga, arriba. Arriba. Ah, vale, vale. Arriba piden el deseo. Muchas gracias. Vamos a la casa a pedir el deseo. Vamos a la casa a pedir el deseo. Ponte bien. Wow, la terracita. A ver, Alfonso. Ah, yo también quiero detrás. Sí. Venga, posee, posee. Y nada, por si no se escuchó bien, nos han dado licor de chocolate blanco para que lo tomemos con las vistas. Y si se cumplen los deseos, el año que viene tenemos que volver. Así que a ver, esperemos. Sin presión. Ta-tan. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Es súbito. Es como la sidra. Ya, no. Hay que pensarlo bien. Es súper chulo. Mira qué guapo es. Uy. ¿Qué he hecho? Es ahora me ha hecho una foto. Qué guapo. Qué guapo. A ver las callecitas. Es que lo tienen todo súper bonito. Súper bien cuidado. Que bueno, se ve que viven de esto, eh. Pero mola que entre cada calle, estás directamente al agua. Que imagino que por aquí sería la barca. O sea, llegarían en barco o lo que fuera. Que de hecho, aquí tienen una. Sí, y esto sí que parece... Aquí parece que se ha levantado viento. Aquí, en vez de los espetos, tienen esto. Y aquí... Para los pequeñones. Bueno, no. No sé para qué son, en realidad. Pero para algo. Esta es como la parte... Sí, pero no. Interior, pero que también parece nueva. Pero es todo restaurado. Pero... Parece que lo han restaurado... Ahora. O sea... A ver... Sí. Alma. Y Alma que quiere robar a... Y es que en todas las entradas que dan al mar... Hay un horreo. Hay muchísimos. Aza del pueblo. Creo que también vamos a aprovechar nosotros a... Reponer fuerzas. Almi. Tú también. Sí. Son todo calles, así como estrechitas de piedra. Pero es que está todo restaurado... De ahora. O sea... Todo súper bien restaurado. Anda, mira. Sala de lectura... Municipal. Que bien. Pero sí. Claro, sí, sí. Está así como que sea así de turístico. Eso. Se ve que la gente vive. O sea... No hay... Y hay todavía muchas señoras que siguen vendiendo. Luego también... Hay ya... Muchos que ya... Heredaron y tienen... Viven... Vivienda turística. Otras son de vacaciones... Pero bueno. Hay un montón de obra también de... En el pueblo. Arreglando. Pero no. Una visita... Obligatoria. Si se viene por la zona. A ver por aquí. Si no caemos. Siempre se llega al mar. Pues decían de la historia que... Hay casas que dan para el mar. Y casas que dan hacia el interior. Que las que dan para... El mar... Son de la gente que... Trabajaba con algún oficio vinculado al mar. Y los que... Dan para atrás... Algún oficio vinculado. Pues agricultura o ganadería. Y aquí hemos comido. La verdad que bastante bien. Vamos a volver ya para el coche. Que lo tenemos... Por aquí aparcado. Y vamos... Para otra parte. Todavía no sabemos exactamente a dónde. Y aquí tienen un campo... De fútbol. En el... En el agua. En el agua. A ver que nos encontramos. En lo que se supone el punto más bonito. Jajaja... Jajaja. 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 Mierda... Jajaja. Jajaja. He casi muerto, creo que se fue eso Dío, no te ¿Puedo grabar? Pero ahora lo importante Has grabado, ¿no? Bueno, pues parece que esto Sí que de verdad es el paraíso O sea, tenían razón cuando decían que esta es la playa Una de las más bonitas de Rías Baixas Y lo bueno es que tiene el acceso bastante difícil Pero es que la hace preciosa Y luego otra cosa súper guay Estamos en el punto más cercano con las Islas Cíes De hecho, esto de ahí Eso son las Islas Cíes Después de otro ángulo ya las vemos mejor Y por aquí está el Faro Omme Está como por aquí Que luego hay como un sendero que haremos Pero cuando baje el sol Primero comemos Y luego ya un bañito y pensamos Listo para el agua Sí, hay que correr La arena quema demasiado Tenemos aquí para la cena El Vígaro Ups El Vígaro Al Malla va a prepararse una cama Que se casi que hace mucho calor aquí El agua está muy fría Alma ¿Qué? Vale Lista Pues nos despedimos de la playa Vamos a ver si encontramos los faros Que dicen que están por un sendero por aquí para arriba Y que son muy bonitos Así que a ver si llegamos Y al fondo Que no sé si se aprecia Creo que es Vigo lo que se ve Aunque No estamos seguros Pues ya tenemos ahí al fondo El Faro Omme Aunque no estoy seguro Si es este el Faro Omme O otro que hay azul Porque cuando buscas el Faro Omme Te salen los dos Yo creo que el Faro es lo otro Y esto es el que da las señales Estas como intermitentes rojas Que no sé cómo se llama Pero sí que es increíble lo cerca Que se ve ahí Las Islas Cíes O sea Es que se podría llegar nadando Bueno yo no Y caminando Al lado de lo que sería El Faro que está ahí Aquí abajo Vamos a ver que hay Una playita Preciosa O sea que tiene por aquí Esta bajada Que la verdad que ni tan mal Pero ahora está la marea alta O sea cuando baje la marea Tiene que ser espectacular Bueno igual tiene razón Porque no sé si se aprecia Pero ahí hay Un Faro Omme Y aquí Otro Faro Omme Pero no creo que tenía razón Alma Y este de allí al fondo A la derecha Creo que ese sí que es el Faro Faro Por lo menos tiene estructura de Faro Y este será esto que marca El Faro Faro ¿Cómo? El Faro Faro A cabo igual A ver Luego buscamos en Wikipedia A ver Y la playita Que da así que se ve un poco mejor Increíble Creemos que alguien vino con el cazado equivocado Y esto sí Parecido es la playa Que sí que era Súper bonito Podemos dar la vuelta al Faro Mira Qué bien lo han pensado Qué bien lo han pensado Y tachán Islas Cies Próximamente Bien ¿Cómo va? Bien Tres horas después Intentando llegar al coche Pero bueno Llegaremos Sin agua 50 grados Solos Nada En realidad Es 31 de agosto Y esto está petado De agosto Ah no Estamos en julio todavía Es verdad Pero no estamos seguros Si es este camino Eso sí que Hay que matizarlo Bueno Últimos metros Para llegar al parking Conseguido Ahora se le falta Encontrar nuestro coche